Vámonos con la Chiqui Rivera, que bueno, sigue de verdad dando pasos gigantes en su carrera. ¿Podría ser perreo muy pronto? ¿Con quién crees? ¿Con quién? Checa esto. Con estas palabras, la reina del reggaetón, Ivy Queen, le mandó una propuesta a Chiqui Rivera. Me gustaría hacer una fusión con Chiquis. Con Chiquis porque después del fallecimiento de su mamá, ella se ha quedado con un peso bien grande en sus hombros y me gustaría no sacarla totalmente de lo que es ella, pero darle un color a su música para que los jóvenes y los de su edad puedan escuchar algo fresh. Ante esto, la juez de Tengo Talento, Mucho Talento, responde. Ella sabe que la quiero mucho y pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, hasta ganas de llorar me dan porque es una mujer que admiro mucho, una mujer muy fuerte y que quiera hacer ella algo conmigo, nos mandamos unos DMs y sí, hemos estado platicando, nomás estamos buscando la canción perfecta, que creo que sí la tenemos y la tengo, nomás es cuestión de ir a visitarla o que ella venga acá a Los Ángeles a su casa para mostrarle la canción. Además nos dijo en qué género podría ser esta fusión explosiva. Yo creo que yo al reggaetón, lo hemos platicado, y ella está dispuesta a hacer también banda, o sea, no importa, pero queremos hacer algo que me dice que, pues, dos mujeres fuertes, me dice ella, así que yo en el reggaetón ya saben, yo lo tengo por dentro. Soy Pamela Vázquez y esto fue Para En Vivo. Pues que lo hagan, va a ser un hit a Saso, ¿no? Sería maravilloso ver las juntas, increíble, ¿no? Y luego la caballota también que se baje a la banda. Sí, a que hagan una de reggaetón, luego algo. Una tú, una yo. Exacto, estaría buenísimo escuchar esta fusión, la verdad. Felicidades y ojalá lo podamos escuchar pronto. Que se haga muy, pero muy pronto. Vamos a una pausita, pero regresamos porque tenemos buena música.